Vamos a hablar con la Diputada Nacional Vanessa Seiley, Secretaria General del Gremio de los Judiciales de la Ciudad, que a su vez es también miembro del Consejo de la Magistratura. Y nos interesaría saber su opinión claramente sobre las cuestiones que atienen tanto a su rol como sindicalista como también en su rol como consejera en la magistratura. ¿Cómo te va, Vanessa? Aquí te saludamos a Diana Albor, Susana Nasuti y Gustavo Rojas. También está Julián Deñado, que es nuestra economista. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Disculpen, estoy desde Varadero porque, bueno, estamos organizando todos los preparativos para mañana del evento que estamos haciendo acá en la provincia de Buenos Aires con la rama subical del PJ. Y, bueno, de cara a conmemorar el primero de mayo, ¿no? Claro. El primero de mayo serían los trabajadores. Exactamente. Y mañana tenemos un gran encuentro, un gran plenario acá en la provincia. Y, bueno, nada, les pido disculpas si un poco se corta la conexión, pero estamos, estamos. No, está bien, está bien. Bueno, contanos sobre eso, digamos, ¿es un encuentro de la corriente federal o incluye otros sectores? Es un, no, no, es un encuentro de la rama sindical del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires. Esperamos alrededor de 2.000, 3.000 compañeros y compañeras. Vamos a estar discutiendo desde la mañana muy temprano en cuatro convicciones de debate y de formación que abarcan, bueno, la realidad actual de los trabajadores y trabajadoras, salarios, precios, trabajo registrado, seguridad social, la cuestión del Fondo Monetario Internacional y de dónde sacar los recursos. Se está cortando un poquito, pero la estamos escuchando. Quien para el Fondo, para recuperar el dinero y los dólares, principalmente jugados en la Argentina. Estamos también discutiendo la salud y la seguridad e higiene laboral. Así que, bueno, esperamos tener un buen cierre. Viene el presidente del partido, el compañero Máximo Kirchner, a hacer el cierre de nuestro plenario. Y la verdad que es un hecho histórico, es un hecho histórico porque el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires ha tenido, sí, una participación de las organizaciones sindicales, pero ahora está teniendo una impronta y tomando un protagonismo que creemos muy necesario discutir el curso de la provincia, el curso del país, de primera mano, desde las personas que trabajan, ¿no? Bueno, hace su honor a quien fue el secretario general de las secretarias argentinas, a Inmundo Hongaro, que era parte de la Federación Gráfica Bonaerense, que le dio una impronta al sindicalismo combativo del peronismo de la resistencia, que hace honor a esto que, al menos, intentamos desde el peronismo rescatar esas banderas y no dejarlas a un costado. Pero, vos sabés bien que este programa se llama Dónde está la justicia. Y, como dice Susana, como dice Adrián, la buscamos, a veces no la encontramos, casi siempre la buscamos. Hace muchos años que la buscamos. Exacto. Y, bueno, han pasado cosas, como decía este sujeto que fue presidente. Sabemos de la complejidad que está atravesando el Consejo de la Magistratura Nacional con esta aparición de un supremo al mando del Consejo, a través de un fallo polémico, como le gusta decir a ellos, por la poca juridicidad de tomarse atribuciones legislativas y poner en vigencia una ley que había sido derogada. Y, bueno, vos estás allí. ¿Y cómo está la situación, digamos, con este sujeto al frente? Bueno, nosotros cuestionamos... ¿Se cortó? El fallo, por varios motivos, por eso difícil de cumplir al Congreso de la Nación. Hola, ¿se escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Hola, ¿verdad? Ah, bien, bien. Te escuchamos, te gusta. Y por revitalizar una ley derogada desde hace 16 años, que es la ley 24.937, recordemos que esa norma, esa ley, es la primera experiencia legislativa para regular este órgano también nuevo, esta institución también nueva en nuestro país y se crea a partir de la reforma constitucional del año 94. Y la verdad que lo que tiene de intempestiva esta intención es paralizar todos los trámites concursales que estábamos llevando adelante para cubrir las vacantes que necesita el Poder Judicial y de lugares y de cámaras y la casación federal, que son estratégicas para el Poder Judicial. Y también tiene que ver con que hemos desarrollado un trabajo en el Consejo de la Magistratura que muchas veces no sale en los diarios, donde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, cambiamos absolutamente todos los mismos mecanismos, regulamos nuevamente cómo se debe construir una terna, cómo se debe tomar una entrevista, cómo se debe tomar un examen. Todo lo que tiene que ver con la transparencia de los procesos en la labor del Consejo de la Magistratura hoy se digitalizó todo, se sube toda la web, tenemos canal de YouTube. Ustedes pueden ver qué le preguntamos a los jueces. Lo pueden ver por Internet. ¿Qué responden? ¿Qué es lo más importante? Porque la ciudadanía sepa quién va a ser... Aprengamos un poquito, pero la tenemos igual. Tiene que ver con consideración qué es lo que hicimos en esa materia. Hemos transparentado las denuncias y las colgamos en la web del Consejo de la Magistratura. Bueno... Realmente logras vitalizar una ley derogada que se vuelve a un sistema cerrado en el Consejo de la Magistratura. ¿Hola? 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 Sí, se escucha. Sí, se escucha, se escucha. Se escucha. Un poquito, pero se escucha. Estamos hablando con la diputada Vanessa Silei, que es miembro, además, del Consejo de la Magistratura. Y me gustaría hacer un comentario. Acá somos casi todos abogados, junto con Julián, que es economista, pero somos abogados litigantes, o sea, somos abogados que trabajamos, algunos funcionarios... Disculpen, pero se me corta. ¿No sé si a vos le pasa lo mismo? Sí, pasa. Hay problemas de transmisión. Se los escuchó perfecto. Te contaba que esta mañana tuve un juicio oral en un tribunal, donde teníamos que cortar el juicio a cada rato, porque de los tres jueces, todos estaban trabajando en otros tribunales, porque faltan jueces en los... De los 30 tribunales orales, en lo criminal y correccional, les contamos a la audiencia, no hay un solo tribunal que esté completo. Uno de los vocales me decía que estaba trabajando en tres tribunales. ¿Cómo se puede llevar adelante un juicio en esas condiciones? Bueno, ahora, en cuanto la recuperemos a la compañera Vanessa Silei, mientras esperamos, les cuento un poquito esto. Vos estás en un juicio... ¿Se me escucha bien a mí? ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, perfecto. Estamos en un juicio, y hay que cortar un ratito para que uno de los jueces se vaya a otro juicio un rato. Eso es lo que estamos viviendo. Y me va a interesar, cuando recuperemos con Vanessa, que me cuente algo que es muy triste. La especulación de la oposición. Se venía trabajando en los pliegos para cubrir los cargos, y antes de que saliera el fallo de la Corte Suprema, ya estaban paralizando el avance de los conjuntos, porque sabían que iba a haber una modificación en la composición del Consejo de la Magistratura, que les iba a permitir especular, con poner más jueces afines a la derecha. ¿Se entiende esto, compañero, lo que estoy contando? Así es, yo creo que es uno de los objetivos de esta irrupción del Supremo en el Consejo de la Magistratura, frenar la designación de ya las ternas que estaban armadas, que tenían que votarse y elevarse al Senado y al Ejecutivo para cubrirlas. Está muy claro esta situación. Y además de, claramente, proteger a los espías o a los que instigaron el espionaje, me refiero a Mauricio Macri, Larreta, Vidal, está protegiendo a los candidatos. Imagínense si... Bueno, ya asumió procesado, ¿no? Ya asumió procesado. No hay mucha cuestión. Pero si siguen con esa historia o con esa forma de proceder, porque, insisto, por eso todo tiene que ver con todo, ayer se dictó el procesamiento de De Estefano y todos los de la Gestafro, de la Mesa de la Provincia de Buenos Aires, como ya dijimos, y De Estefano, que trabajó a destajo con la elección del Colegio de Abogados, gana el Colegio de Abogados. Por eso yo digo que está lleno de espías. Es decir, ¿todo tiene que ver con qué? O sea, otro procesado, matándose de risa de lo que dicen los jueces, gana el Colegio de Abogados. La diremos a Vanessa, ya conectada. Vanessa está de nuevo. La diremos a Vanessa, entonces, le hago una pregunta concretamente. Vanessa, ¿nos escuchás? Sí, ¿nos escucha usted? Sí, sí, perfecto. Perfecto, te escuchamos. Estábamos comentando recién en el ratito que te perdimos. Confirmame si esto es así, si nos podés dar un poco más de detalles. Se estaba avanzando en el trabajo del Consejo de la Magistratura y de golpe se paralizó todo a sabiendas de que la oposición iba a conseguir a partir del fallo de la Corte especulativamente la posibilidad de modificar, digamos, poner jueces más afines a ellos. Entonces, digamos, ¿esto fue antes o después del fallo de la Corte Suprema que los obligó a hacer la ley en 120 días? ¿Qué cosas fue antes o después? Tanto que se paralizaron los concursos. No, ¿los concursos...? Ustedes venían trabajando y la oposición sacó colaboración, empezó a no ir a firmar, ¿este tipo de cosas se hicieron, boicotearon el avance de los concursos? Bueno, previo a la ejecución del fallo, digamos, que el 15 de abril se cumplió en esos 120 días, previo a ello teníamos los concursos ya culminados de varias vacantes importantes y estratégicas, eternas elevadas y están en discusión en el momento del plenario. Dos plenarios se postergaron esas discusiones porque no querían directamente dar a la discusión la oposición y luego vino el fallo. Y nos encontramos en este estado de situación. Lo que a mí me interesa siempre es clarificarle a la sociedad, a la gente, que el Consejo de la Magistratura muchas veces parece alejado de las necesidades cotidianas, muchas veces lo está. Pero cuando tenemos un juicio de divorcio que tarda siete años en resolverse, tenemos que pensar en el Consejo de la Magistratura, porque es ahí donde se controla el accionar de los jueces. Cuando tenemos un juicio laboral que no llega nunca a la sentencia, tenemos que pensar en el Consejo de la Magistratura. Cuando la justicia no tiene perspectiva de género, cuando hay un femicidio, cuando hay violencia de género, hay que pensar en el Consejo de la Magistratura. No tiene efecto directo lo que hacemos, pero tiene efecto de control directo en el accionar de jueces que son funcionarios públicos no auditados por el voto popular. Son auditados a través de este organismo de control que se llama Consejo de la Magistratura. Por eso es tan importante lo que está pasando ahora en los intereses de la sociedad. En un momento, además, donde, como ustedes han relatado, los estaba escuchando recién, la justicia ha sido, cuando la justicia, el sistema judicial, porque la justicia, yo siempre digo, la justicia que queremos nosotros y nosotras es la justicia social, pero el sistema judicial de nuestro país ha sido utilizado precisamente para perseguir a quienes bregamos por conseguir una sociedad más justa y más equitativa. Entonces, esto tiene que ver con todo este sistema de obsturación que está haciendo la oposición para además garantizarle la impunidad a Mauricio Macri. Entonces, para nosotros es fundamental que sigamos discutiendo desde el sano con la gente de qué se trata una justicia más democrática, de qué se trata cuando hablamos de que el Poder Judicial requiere transparencia, requiere serenidad y requiere jueces y juezas verdaderamente idóneos, probos e independientes de verdad, ¿no? Así es. Vanessa, en tu carácter ya, no de diputada nacional, que es lo que venías elaborando y tu rol en el Consejo de la Manitiatura, sino tu rol como secretaria general de Citraju, también hay, digamos... Soy secretaria de Junta de Citraju Cava, y secretaria general de nuestra federación, nuestra querida federación, que hoy realmente agrupa cinco organizaciones sindicales de todo el país y que hemos construido con mucho esfuerzo desde el día que nació Citraju Cava, también nació nuestra federación. Ahora se ha incorporado un sindicato provincial más, que es el Sindicato de Judiciales de Jujuy, que hemos ahí acompañado a una nueva conducción y hemos ganado también las elecciones. Así que, bueno, en Citraju Cava estamos muy contentos porque hemos obtenido una personería genial. Ustedes saben que desde hace siete años que estamos discutiendo esto administrativamente, hemos ido a un cotejo contra la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y, bueno, ganó nuestra organización sindical y como la manda la vida de asociaciones sindicales y el modelo sindical argentino, hoy ya todo lo que hacíamos en la práctica, que es representar a los trabajadores en el convenio colectivo, en el fondo compensador y en la mesa paritaria, hoy ya lo tenemos garantizado de pleno derecho a través de nuestra personería gremial y es una felicidad porque los sueños colectivos no se realizan de la noche a la mañana, tardan años en llegar, pero cuando llegan, realmente uno siente que vale, una siente que vale la pena todo el sacrificio, las horas de la vida y, bueno, todo lo que uno deja con convicción en esta militancia, ¿no? Bueno, felicitaciones, no son todas malas, la lucha de los compañeros y las compañeras del gremio ha tenido un resultado que esto aporta a que tengamos un mayor protagonismo y rol en la justicia de la ciudad también. Pero, y casi para terminar, porque me imagino que están preparando y esto que lleva mucho trabajo también, ¿no?, en Varadero, estás allí para una reunión de casi dos mil compañeros y compañeras del sindicalismo peronista. Tal vez un poquito más, pero bueno, mañana te diré cuántos vinieron efectivamente. Bueno, bueno. Pero esperamos alrededor de tres mil compañeros y compañeras. Pero una lucha ganada, la de la personalidad gremial. La otra lucha que está dando el Poder Judicial o los compañeros del Poder Judicial son la equiparación con los otros trabajadores, me refiero a los judiciales de la Nación. Y hay un fallo al respecto, un fallo en los hombros. Sí, nosotros lo que venimos planteando, ahora hemos hecho una presentación con Juan Manuel Gómez, el Secretario General, para que se adelante el sistema paritario. Venimos planteando que hay que reforzar la discusión de la equiparación en la mesa paritaria. ¿Por qué hay que reforzarla? Porque la equiparación también conlleva equiparación horaria, no solo salarial. Necesitamos, y venimos planteando hace más de un año, que se reduzca a seis horas laborales. Venimos planteando que se contemplen el sistema de carrera judicial. Venimos planteando una demanda que te digo es muy acuciante en los trabajadores y trabajadoras, que es la regulación del teletrabajo. La regulación efectiva del teletrabajo, que además somos también protagonistas de la creación de una ley y queremos que esa ley se cumpla en el Poder Judicial de la Cava. Bueno, venimos haciendo una serie de planteos y el adelantamiento de la paritaria es por el simple hecho de que la legislación que va hasta el mes de abril ya ha superado el aumento salarial conseguido. Entonces, para nosotros es muy importante reactivar esta lucha y por eso el día martes hemos convocado un plenario de delegados y delegadas para analizar las posibilidades de futuro y también festejar que tenemos la profundidad gremial y analizar en ese marco también cómo vamos a seguir con nuestros planteos. En un momento difícil donde acostumbrados a mucha militancia tenemos y siempre a recorrer los juzgados, a recorrer las censurías, a recorrer las oficinas, que hoy nos encontremos con que una semana te encontrás un compañero, otra semana te encontrás otro compañero porque no está regulado el teletrabajo, bueno, estamos afrontando esa dificultad y tratando de salir adelante para todo esfuerzo es bienvenido y es necesario a lo fin de mejorar la situación de nuestros compañeros y compañeras. Vanessa, Zilei, muchísimas gracias. El tiempo en la radio como dice nuestro colega, amigo y compañero Adrián Albor es un tirano prófugo así que pero me parece un buen broche o un buen cierre que ha tenido con esta nota nos quedan pendientes muchísimas preguntas y suerte en el plenario de mañana éxitos que haya muchísimos más de dos mil, dos mil, tres mil, cuatro mil compañeros que vayan a discutir que vayan a debatir un primero de mayo y lo que sí te quiero decir una nota de color mañana plenario para la gente de Varadero y el domingo hay una mondongueada en Varadero Varadero a la que me invitaron así que te podés quedar y hacés el fin de semana completo te agradecemos el fin de semana completo y rico y rico exactamente por eso lo conocimos hay que parar en el caballo felicitaciones Vanessa por toda la lucha gracias a ustedes por estar y por la entrevista y un saludo muy grande a toda la audiencia que nos está escuchando abrazo compañera bueno hemos hablado con Vanessa Siles secretaria general del gremio de Citraju del sindicato de trabajadores de judiciales de la ciudad ¿no? así es pero además diputada nacional consejera del consejo de la magistratura y un poco ratificó lo que venimos hablando en este programa que en forma indirecta el consejo de la magistratura está al servicio de los intereses populares y los intereses del pueblo